explicábamos eso justo que no es lo mismo hacer canciones populares que musicalizar o hacer música para una orquesta y nuestro propósito aquí en el cancionero es rodearnos de amigos, buenos amigos y de buena música y así con la inspiración de nuestro querido Álvaro Carrillos que comienza este cancionero que bonito tocas como cada martes como cada martes Adrián Carrillo ¿cómo te has portado? muy bien porque tengo propósitos y deseos de este año pues a cumplirlos, todavía no se nos escapa la primer parte del año así que tenemos que poner todo en nuestra parte y nuestro propósito aquí en el cancionero es rodearnos de amigos, buenos amigos y de buena música y mira, lo estamos logrando trae micrófono ahora ya te dieron micrófono, te van a dejar hablar viene un martes, luego no viene, estamos así déjalo, pero ya volverá a quedarse para siempre la pasamos muy bien con él, ¿no? así es presenta a Manolo el maestro Manuel Ramos en la guitarra eso hermano y amigo dos lunes dos lunas que nos acompañan oiga, y a todos ustedes para mí déjenme decirles que estoy muy contenta y agradecida porque cada vez este cancionero se llena de más historias y de más amigos hoy tuve la dicha de que aceptara, que nos diera el sí y que estuviera con nosotros el hijo, el personaje porque también ya él tiene un personaje que es muy querido y respetado en el gremio de los compositores él es un heredero sin duda, pero también un apasionado de la música hoy nos acompaña así, con el mismo nombre que su papá nuestro querido Gonzalo Curiel muchas gracias gracias por estar con nosotros gracias mi querida Rosy, muchas gracias y yo feliz de estar aquí heredero de, además de la responsabilidad de seguir difundiendo la labor de tu padre llevas en el nombre tu sino tienes que estar rodeado de música no cantas nada no canto, no nada guitarra, poquito no ya lo oímos Rosy, ya lo oímos ya cantó, ¿verdad? dice que no canta, pero ahorita antes de ahorita con una escala de la grabación ya estaba cantando sí pero, a ver, sí llegué a tocar el piano y bien pero el piano es un amigo que exige mucho exige mucha atención a un amigo que no se puede descuidar así es y por motivos de trabajo lo fui dejando, dejando, dejando pero algún día lo retomaré pero bueno, de verdad es que para mí es una dicha poder hoy estarles hablando de un compositor que yo estoy segura que usted, sin darse cuenta, ha visto películas y la música que está de fondo es la que el maestro escribió que yo estoy segura que ha escuchado canciones y que las ha cantado porque el maestro incursionó en tres ámbitos muy importantes que mi querido Gonzalo nos dijo primero en el ámbito completamente popular en el ámbito también cinematográfico que es como les decíamos y al ratito vamos a hablar y también incursionó en el ámbito orquestal y pues digamos que sinfónico, entonces la verdad es que para mí es un agasajo tener aquí al pequeño, al niño de los ojos del maestro Gonzalo Curiel pero antes de que hablemos de las canciones nuestro maestro al que hoy estamos homenajeando y del que estamos hablando nació en Guadalajara, Jalisco en enero, ¿verdad? El 10 de enero mira, empezó el año y yo creo que él es una persona que además de que para la música aportó mucho fue una persona que también fundó y agrupó de manera inteligente y atinada a todos los compositores de México él fue pionero junto con otros compositores como el maestro Alfonso Esparza Oteo Tata Nacho Mario Taladera hicieron lo que antes era sociedad, era sindicato mexicano de autores, compositores y editores de música hoy nuestra entrañable Sociedad de Autores y Compositores de México exactamente así es y entonces la verdad es que como quien dice hoy tenemos aquí al jefe y perdón que te interrumpa además de la que fue presidente dos veces, dos periodos o sea que realmente encauzó por mucho tiempo la defensa de los compositores la defensa del derecho de autor de sus derechos sí, muy bien Rosy y dime una cosa, pero ya ese es el hombre que ahorita me vas a contar y de sus canciones y sus letras, pero ¿cómo era como papá? era un padre extraordinario, extraordinario él sabía cómo decir, cómo corregir a la gente igual a sus músicos, igual por su orquesta y tenía fama de eso de que era muy atinado y muy atinado para hacer las cosas no lo hacía sentir uno mal nunca nos regañó nunca nos dio un golpe o algo nunca nos castigó pero nos explicaba las cosas ¿era amoroso? muy muy amoroso era un gran padre, la verdad un gran esposo y un gran amigo ¿cuántos hijos tuvo? somos tres son tres con mi madre somos tres muy bien pero fíjate cómo es necesario conocer un poco de la vida del compositor para poder comprender por qué sus letras por qué sus líneas por qué escribía la música por qué su sensibilidad un compositor más que ser hombre es un artista que se nutre de su gente de sus amores sí, de sus experiencias de su vida y pues él puso quiero comentar eso es importante él fue contemporáneo de Agustín Lara entonces eran los dos eran como el reto entre ellos ellos fueron amigos no entrañables no muy cercanos pero se conocían bien y hacían las cosas claro y más que nada en el trabajo porque tenían los dos tenían tres programas de radio en la W tres programas a la semana en la XCW que era en la XCW él fue uno de los fundadores de los que inició también en la XCW fue su casa durante toda su vida y entonces él y Agustín Lara compartían ideas compartían pues hasta el sentir y poner la música eran de la misma generación compañeros de ruta muy bien dicho compañeros de ruta y este y en ocasiones se ponían de acuerdo y hacían un mano a mano de composición o sea cada uno estrenaba en la semana una canción y luego el otro tenía su programa y ponía otra canción y otra y aparte qué canciones y entonces hay algunas hay muchas para los dos que no cumplían su ciclo porque seguía la siguiente la siguiente semana era la otra semana otra y la otra semana otra canción y eso fue fabuloso Agustín Lara tuvo la suerte de vivir muchos años mi papá murió muy joven ¿a qué edad murió el maestro? 54 años y todo lo que hizo para 54 años las canciones que hizo las películas que musicalizó y los conciertos y eso es impresionante cómo liga los instrumentos del concierto de la parte de los conciertos y pues en fin le dio tiempo de todo eso pero es que él empezó muy tiernito a los seis años ya tocaba el piano o sea la música siempre lo lo envolvió lo llamó después también tocó guitarra y violín o sea que siempre estuvo rodeado de música siempre ¿sus padres eran músicos? no su papá era contador tenía un despacho de contabilidad son tremendos esos contadores son tremendos son tremendos y él era tremendo con mi papá porque no lo dejaba no lo dejaba en una ocasión una persona un pariente suyo un tío segundo primo segundo ellos eran de Guadalajara entonces le habló por teléfono lo buscó a mi abuelo y le dijo oye quiero conocerte más quiero tratarte tengo la oportunidad de estar aquí en Guadalajara y dijo cuando quieras nos vemos vente a comer y el fin de semana llegó a comer el pariente y estaban comiendo y al final le dijo estoy muy agradecido tío con ustedes con tu esposa con todos y veo que tienes piano me dejas tocar tantito el piano y me voy porque tengo prisa y dijo mi abuelo si como no nadie lo toca pero pues aquí lo tengo que bueno que tú lo aproveches y entonces se levanta él toca el piano y estaban sus hijos jugando niñitos mi papá tenía como 5 años y se despide él se levanta se despide de ellos y te acompañamos a la puerta lo acompañan y cuando regresan mi abuela y mi abuelo está su hijo menor Gonzalo con un dedo tocando lo último que tocó el pariente el tío lo último tocándolo y entonces dice cuenta la historia que mi abuela se emocionó y se le salieron las lágrimas y mi abuelo se puso serio serio y dijo ella no te enterneces esto ve esto de dónde sacó Gonzalo esto nunca había tomado ninguna clase a los 4 años o 5 años y le dice mi abuelo ojalá no pase lo que se me está lo que estoy pensando ojalá esa facilidad no lo impulse a seguir tratando de llevar esta vida híjole pues sí en dónde se ha oído eso yo creo que esas historias las hemos oído tantas veces y así fue y mi papá tenía una facilidad extraordinaria pero por complacer a su padre mi abuelo no lo no él no entonces estudió hasta cuándo entonces él estudió hasta entrar a medicina ves es que yo contaba que antes de que entráramos al aire de que la verdad a mí me daba mucho orgullo contar la historia de Manolo porque es la prueba de verdad es que cuando dice no es que es compositor o es artista o es guitarrista porque no quería estudiar están lejos de la verdad porque los músicos viven pegados a su instrumento tienen que leer tienen que practicar tienen que estudiar Manolo estudió diles que estudiaste para que yo presuma con gusto para eso tiene su micrófono ahora que se puede hablar yo estudié un doctorado en ciencias químicas pero obviamente dejaste todo eso pues como el maestro Curiel por irse a la música sí míralo y aquí está y aquí estoy y estoy muy feliz eso es lo más bonito eso es padre porque no hay como vivir de lo que uno ama así es punto yo digo que el que tiene una vocación definida para lo que sea ya va de gane no y el maestro Curiel sí que lo tenía ya así nació claro era de lo que te voy a decir ya nació así sí así nació y lo que estaba yo comentando pues sí esa fue a partir de ahí una guerrita que tuvo con su padre toda su vida entró terminó y ya va a entrar a la universidad y le dijo mi abuelo le dijo ¿y qué piensas estudiar? y le dijo mi papá dijo pues a mí me encanta la música y lo sabes pero por darte gusto voy a estudiar medicina y entró a la facultad de medicina en Guadalajara allá vivían y en el quinto año ya para recibirse un día algo sucedió nadie sabe qué pero él se molestó mucho y fue a hablar con su papá y le dijo a ver papá toda mi vida hemos tenido este problema mi vida es la música traigo la música por dentro en todo cuentan que desde chico él si alguien estaba martillándose ruchando o algo empezaba a generar una canción de verdad y entonces ya de grande ya casado con mi mamá si había una obra cerca una obra de construcción martillazos unía los instrumentos entonces al ratito pues era molesto para él estar con lo mismo con lo mismo con lo mismo y mi mamá a propósito le decía vamos a dar la vuelta ay pero fíjate qué padre o sea él haya luchado por primeramente aparte yo creo que si su papá hubiera visto lo que él logró si lo vio si lo vio y al ratito te comento bueno a ver va de una vez va ese día que algo sucedió en la facultad él le dijo pero papá yo hasta aquí ya olvídate de tu doctor olvídate de mí ahora va tu artista ahora va tu artista y le dijo qué triste hoy puede que sea el día más triste en mi vida hoy se me va un hijo que me dice papá me quiero dedicar a una profesión que no existe que se ejerce en bares y prostíbulos y se paga con tequila barato y le dijo mi papá te voy a demostrar que yo sí puedo y le dijo pero no aquí dijo mi abuelo pero no aquí porque es muy padre decirte me va a dedicar a una profesión que no existe pero aquí sigo y vengo a comer y vengo a dormir te vas de la casa y entonces dijo mi papá dijo también sería más triste y más alegre de mi vida que me apoyes en lo que más me gusta mi abuelo se quedó callado él se fue a su habitación a hacer su equipaje y entra mi abuela y dice otra vez discutiendo por favor cuándo se va a acabar de este problema es un infierno vamos a hablar con tu papá vamos a arreglar esto dice mamá ya lo arreglé ya lo arreglaste ¿cómo lo arreglaste? ya me voy ya me corrió ya me corrió y no le dijiste nada no porque muchas gracias me voy a lo que yo quiero me voy a la Ciudad de México para dedicarme a la música Chalo pero ¿cómo le vas a hacer? ¿de qué vas a vivir? Chalo yo soy Gonzalo Chalo en Guadalajara Chalo señores y señores con ustedes Chalo Curiel y su orquesta no, no, no tenía que ser Gonzalo Curiel era Gonzalo Curiel pero muchos por esa amistad Chalo como de cuates Chalo Curiel y su orquesta o la orquesta de Gonzalo Curiel que hizo historia en México lástima que es difícil pasar todo eso Chalo pero qué bonito nombre aparte eso me hace mucho más cercano al maestro Gonzalo porque yo la verdad es que siempre he tenido la imagen de un maestro Gonzalo Don Gonzalo Curiel ¿sabes? y hoy escuchar decirle Chalo de manera entrañable se me hace ah pues si era humano era humano claro lo regañó su papá lo sacó de la casa y entonces entra su hermana eran dos hombres y una mujer mi papá era el menor mi tío era el mayor mi tía le seguía y mi papá el menor entonces entra mi tía y le dice a su mamá y a él ahora están discutiendo ustedes y le dice ¿qué crees? ya tu papá ya corrió a Chalo y este no ¿cómo? ¿cómo? a ver mamá vamos a arreglar esto por fin ya lo mismo pensé yo dijo mi abuela lo mismo pensé yo pero me está diciendo Chalo que para él mejor para él mejor entonces no pero vamos a decirle a mi papá vamos a hablar con mi papá ¿qué edad tenía ya él más o menos? ahorita te digo tenía 22 años por ahí 22, 23 años estaba estudiando y entonces le dice no, no, no de todas maneras vamos a hablar con mi papá y le dijo no vamos a hacer nuestro equipaje que nos vamos a México con él ¿qué tal? bueno para que vean las mujeres cómo somos de apoyadoras y las madres siempre eso cuenta mucha gente dicen que hubo una situación muy curiosa de un padre fuerte muy obcecado muy duro en su propósito y una madre que acompaña y una madre que apoya y acompaña entonces es como en muchos casos de una niña una chamaca te voy a presentar a mi novio y después dicen no me gustó tu novio ah no ahora sí sí porque dice mi abuela tenía un dicho que era cuando la burra dice paso y la mujer me caso la burra pasa y la mujer se casa entonces sí realmente yo creo que sí es que cuando uno dice es aquí y yo creo que el maestro sí se aferró a su a su pasión a su vocación exactamente qué bien dicho a su pasión a su vocación a mí me gustó algo que encontré que él tuvo un grupo o una orquesta que se llamó Rita Armelo ritmo armonía y melodía y qué bonita y qué creativa ese fue su primer grupo y era con Emilio Tuero muy conocido por todo el mundo mi papá era el director era el quinteto Rita Armelo mi papá era el director estaba Emilio Tuero los dos hermanos Martínez Gil Carlos y Pablo Martínez Gil y Ciro Calderón que luego creo que se dedicó a la fotografía o a otra cosa pero pues ellos sabemos la trayectoria de los demás puras figurotas fue toda una generación de buenos músicos de grandes artistas y yo cuando leí el nombre me encantó y dije no de verdad que tenía que ser un artista el que le pusiera el nombre Rita Armelo Rita Armelo el quinteto Rita Armelo después hizo otros grupos pero este fue su primero fue el primero ahí empezó luego otros con otros músicos y otros intérpretes y compositores hasta que llegó el escuadrón del ritmo con que hizo toda una época el escuadrón del ritmo y del escuadrón del ritmo y de la orquesta de Gonzalo Curiel salieron grandes como Alberto Cervantes Alberto perdón perdón no Alberto Domínguez el compositor de Perfidia y Frenesí quiero que vivas solo para él salió él era el pianista del escuadrón del ritmo y de la orquesta de Gonzalo Curiel casi eran los mismos que cambiaron le decía era era muy sencillo a él le interesaba mucho su música le interesaba era muy formal quedar siempre bien era perfeccionista pero sin exagerar o sin sin rayar sin ofender es que mucha gente sí regaña y se ofende pero bueno es otro cantar y este sí y de ahí fueron saliendo y él apoyó a mucha gente él yo creo que fue parte como de un movimiento de música y de época ¿cuántas canciones tiene el maestro? alrededor de 300 pero son fabulosas canciones sí porque además de todo van a decir que ya estoy aquí como su tía a la que no le gustan las nuevas letras pero de veras no comprendo cómo escriben ahora no quiero generalizar pero hay muchas letras que yo no que no sé o sea como quién le podría dedicar una canción así de fea a su novia o tan práctica o tan trivial cuando realmente cuando tú dedicas una canción o haces una carta pues te luces con tus mejores verbos y dientes para que se enamoren yo creo que en parte por eso estas canciones van a perdurar en el tiempo y seguimos hablando de las composiciones del maestro Curiel y otras pues simplemente estarán un momento y desaparecerán son de las que son agüita de un hervor aquí yo tengo por ejemplo de canciones que a mí me gustan mucho tengo Dime y la tengo hasta encerrada en circulito tengo Desesperanza Incertidumbre aquí tengo una que se llama Temor que a mí me gusta pero a mí me gusta mucho con Los Soberanos Los Soberanos a mí es la versión que más me gusta que sí ustedes yo creo que si están muy chamacos los que nos están viendo ni siquiera las conocen ¿tú conoces las canciones del maestro? Mira no todas pero sí conoces algunas pero porque nos dedicamos a esto exactamente porque el cancionero de eso se trata y ya hemos tenido canciones aquí del maestro y además lo más importante es que hoy que te tenemos aquí Gonzalo que nos puedas contar y compartir y que en un ratito peguemos aquí las ligas para que la gente le dé clic escuche porque esa es la idea de este cancionero que se rompa esa brecha generacional y que la gente escuche también hablábamos de que el maestro en el cine a volar joven con Cantinflas fue una de las joyas que el maestro musicalizó también se encontraba ándale aquí está mira así es a volar joven el super sabio el portero o puerta joven sí por supuesto el mago la película ¿te acuerdas sube y baja que él era portero? ahí está ahí también cantaron vereda tropical ¿cuándo surge ese gran éxito? ¿en qué momento? ¿cómo llega? ¿te sabes la historia? sí a ver cuéntanos 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 yo creo que la historia de las canciones es obligatoria y más vereda tropical pero es muy curioso fue el director Chano Urrueta mi papá un día cuentan que esto fue en Acapulco sí a fin de cuentas la canción sí se inspiró en Acapulco estaba de moda y mi papá le encantaba yo me casé en Acapulco allá tenemos un acapulqueño lindo acapulqueño mire y más solita que hay que apoyar tanto a Acapulco así es ya están por abrir saludamos a nuestros amigos de Mundo Imperial que ya están por abrir Pierre Palacio así que vayan ahora en vacaciones de Semana Santa allá hay que ir hay que apoyarlos bueno pero se encontró con el maestro el director Chano Urrueta y le dice qué bueno que te encuentro Chalo así le decía a sus amigos Chalo qué gusto que te encuentro aquí se saludaron era muy amiguero mi papá entre sus principales amigos era amiguero yo siempre pensé que era como muy serio era muy serio era serio y formal pero muy buen amigo otra una anécdota muy curiosa este mis papás se llevaban veintitantos años veintitrés veinticuatro años poquitos y este y pues él le dijo a mi mamá dijo te voy a pedir es que la historia es muy padre pero bueno otro día la contamos otro día la contamos de cómo se conocieron es impresionante porque le contaron de que iban a conocer a tratar a la familia tal era la familia de mi mamá sí y este y le pidieron que él fuera su familia su hermana y su mamá dijo tenemos que ir dijo no 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 yo a qué voy no porque este está conchita la hija de la maestra y porque por el otro lado la vocación es de docencia de maestro qué bonito qué bonito qué bonito bueno y el caso es que le pidieron le dijeron dijo papá voy un ratito y me despido pero nada más también por ceder con ustedes vamos un ratito nada más y cuando llega mi papá y ve a mi mamá dicen que se quedaron como un minuto viéndose como un minuto ahí cupido actuó grueso y este entonces empezaron a platicar y me va a ver una niña muy bonita una jovencita María Concepción Conchita 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 Torres de Curiel Conchita Curiel así como se conoce lo conocía todo el mundo Conchita Curiel y empezó una platica y de repente alguien le dijo porque él dijo al principio no me voy a estar un ratito porque tengo ensayo y actuación en el teatro lírico con la orquesta y entonces alguien le dice este maestro maestro a qué hora tiene que irse usted qué barbaridad qué barbaridad ya tengo que estar allá y pues se le fue el tiempo viviendo a Conchita me aceptarías que te invite señora los invito a todos a mi actuación de hoy entonces mi abuela dijo sí mi abuela del otro lado de otra de otra familia y dijo sí cómo no te aceptamos la invitación y dijo creo que Conchita está ocupada tiene algo ahorita no mamá yo voy con ustedes ay claro pues ahí voy ahí voy y llegaron imagínense este cuadro sí se repitió varias veces pero se me hace muy emotivo y precioso imagínense que empieza a sonar la orquesta a todo lo que da se abre el telón y mi papá se adelanta baja la música y le dice Conchita te dedico a mi actuación de hoy no a ver díganle que no se enamora no claro y años después unos años después lo mismito el mismo cuadro el mismo escenario todo igual lo mismo pasó se adelanta mi papá dice Conchita te quieres casar conmigo no pues cómo no no le dices que no así qué maravilla esos son caballeros eso era una época bonita y yo creo que el amor sí debe de prevalecer y las composiciones y las letras de toda esta época Gonzalo yo creo que es lo que hacen que prevalezca ese romanticismo esa buena música esas buenas costumbres ay qué bonito entonces también mi papá me llevaba a mí muchos años y un día un periodista muy afamado muy conocido me invitó a una entrevista a entrevistarme fue una entrevista preciosa así como tú entrevistas padrísima fue una entrevista muy bonita con una pequeña diferencia yo no sabía el entrevistado no tenía mucha idea cuando mi mamá también tuvo problemas de no te cases con él es un músico es un compositor qué vida te va a ofrecer en fin pero mi mamá dijo sí, sí, sí pues es que cuando uno se enamora sí ya Conchita le había echado el ojo y él a ella y ya y entonces le dice si ya decidiste ahora vamos a hablar de manera formal ya es un hecho ya no no hay otro remedio ya lo decidiste le dijo a mi abuela a su hija a mi mamá y le dijo para empezar ten mucho cuidado qué le preguntas qué le comentas porque no lo sabes o sea ay qué padre canción y a quién se la dedicaste no sí, no le rasques no ni le muevas ni le muevas no preguntas si ya sabes cómo es la cosa no preguntes y te voy a decir cómo qué y dijo mamá mejor no me meto en nada no me tengo que estar cuidando esto sí esto no esto qué hago entonces no muchas de las canciones yo lo supe por otra razón porque yo tuve mucha relación con gente de la orquesta de mi papá y con compositores claro el mero grupo que fundó que fundaron la sociedad de autores ellos reunieron a todos los autores que estaban independientes a formar una sociedad para lo mismo entonces yo tuve la gran suerte aún de muy niño de conocer a los grandes grandes eso te iba a decir que tu papel hoy por hoy además de bueno de ser el hijo ahorita estás muy metido apoyando a todos los compositores no solamente ves por tu padre sino también estás trabajando por todos ahí en la sociedad sí ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿cómo fue? ¿por qué llegaste ahí? ¿tú eres compositor? no ¿ves? me hubiera gustado mucho pero es una historia que yo ya he escrito tengo toda la historia escrita lo que estamos platicando para que algún día si alguien quiera hacer una película hay una persona dos personas que se interesan en hacer una película nada más de la parte de cómo se construye conocieron mis papás porque es una historia de amor preciosa pero además es increíble no les conté digo un día lo vamos a platicar pero no les voy a meter tantito otra partecita yo dije que mis abuelos maternos se vean opuesto o sea mi papá yo creo que aprendió a siempre llevarla sí claro dijo esto es lo mío entonces esto es lo mío igual que la música la música la música con sus papás conchita 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 y con sus suegros con los papás de conchita entonces dijeron hablaron con ella y dijeron no autorizamos y mi mamá seguía saliendo con él una tarde noche ella decía me contaba que llegaba abría la puerta con mucho cuidado muy sigilosa entraba a la sala atravesaba para la escalera se quitaba hasta los zapatos para no hacer ruido claro que no la cacharan claro imagínate que no la oyera imagínense una noche llegó igual que siempre iba subiendo y se prenden las luces y estaban en la sala sus papás y le dijeron se ve que tú no entiendes ¿verdad? ay perdón papá no sé qué se hizo un poco tarde pero ay mamá y vio ahí estaba un equipaje y le dice mi abuelo aquí está tu boleto aquí está tu inscripción en la universidad tal de Estados Unidos y aquí está tu equipaje de película de cine mexicano de veras siéntense porque aquí nos quedamos hasta la hora y te vamos a llevar dijo papá dame la oportunidad de hablarle a Chalo sí por favor no allá haces tu vida aquí te atienes a esto y entonces se fue a hacer una carrera filosofía y letras allá pues bueno fue complementaria con Chalo sí entonces a mí yo cuando me estaban entrevistando yo dije yo sé muy poco de mi papá o sea sé todo sé las canciones sé las ruedas o esto pero yo no sé la historia de cada canción yo no sé tal cosa no sé tal otra y este señor me dijo te voy a dar otra oportunidad pero cuando te sientas preparado platica con tu familia Curiel platica con tu familia de tu mamá platica con tus tíos con todos ellos con los principales amigos de tu papá con todos los integrantes de su orquesta y con muchos compositores y así te nutriste de todo de todo qué maravilla y a ver esa canción de vereda tropical esa vamos a regresar ahí a ver dime porque ya te pedo más me dejaste emocionada encuentra a Chano es muy curioso eso encuentra a Chano y le dice te iba a buscar pero qué bueno la coincidencia esta que nos encontramos aquí tengo una película se llama hombres de mar ya está lista está terminada la música de fondo la hizo Manuel Esperón y yo quiero pedirte a ti el tema romántico de la película se trata de un pueblo a la orilla del mar un pueblo de pescadores donde hay un romance y de plano de repente el galán se va se desaparece y entonces así surge esa canción esa es la idea de esto porque a los que hacen la música de fondo pues le tienen que dar toda la película y la intención de las escenas para entender y poder llevar esta canción qué tipo de música va a llevar cada parte que como decíamos así que es comentarlo es que no es lo mismo la canción popular que no eso es platicábamos eso justo que no es lo mismo hacer canciones populares que musicalizar o hacer música para una orquesta una sinfónica y el maestro tenía entendía muy bien esos diferentes este sí lo dices muy bien formas de comunicar entonces realmente es sorprendente cómo logró moverse en todas estas aguas porque como tú decías hace rato no es la misma música y es muy distinta la música de la canción popular que la música de fondo que sigue la trama de la película que la música de sus conciertos oyes cosas diferentísimas donde hay alguna página además de la de la sociedad de autores y compositores donde podamos disfrutar o escuchar de las piezas del maestro sí hay mucho en internet y hay mucho en youtube pero no tienes una página tu oficial debo de tenerla pero no la he hecho bueno nunca es tarde lo voy a hacer nunca es tarde y gracias porque te voy a dar crédito porque es que toda la gente cuando busca que vayan a que vayamos a investigar pero de datos de gente que sí sabe porque a veces encontramos en internet que no y sabes que Rosy si yo sí te voy a dar crédito yo tengo la página gracias a Rosy Arango porque a ella se le ocurrió ah bueno eso estaba yo en una entrevista eso ella me dijo que donde podíamos es que la gente que nos ve ahora por ejemplo en el cancionero seguro van a decir ay tal película o tal canción y seguramente en una página de facebook por ejemplo puedes subir cortos de las canciones y de todo lo que pues a todos los curiosos nos gusta saber sí y tienes toda la razón esto también me lo hizo ver hace poco este Fernando de la Mora me dijo un saludo al maestro yo también le mando un saludo con mucho afecto me dice Gonzalo de veras no puedo creerlo no hay una forma oficial de enterarse de la música y de las letras de tu padre o si hay algún homenaje o si queremos ir a escuchar donde podemos es que ahora los jóvenes necesitan todo a lo mejor un poco más este digerido y fácil de encontrar por ejemplo en vereda tropical mucha gente dice voy por la vereda tropical la noche llena de quietud con su perfume de humedad no es llena la palabra es plena y yo como la tenía tú la tienes bien yo estaba muy preocupada no no mi querida Rosy ahorita si me permites te la voy a cantar quiero decirte que nunca la he cantado pero que es una canción que he disfrutado por ejemplo con Eric Gormet esa versión me gusta mucho y a ver vamos a si me permites voy a cantarla ya quiero decirles que ya es un placer es un honor ya me revisó antes de cantarla y ya me dijo esto no y regresate chata esto va para acá a ver vamos a cantar vereda tropical ¿están listos? voy por la vereda tropical la noche plena de quietud con su perfume de humedad en la brisa que viene del mar se oye el rumor de una canción canción de amor y de piedad con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererme más y más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar hoy solo me queda recordar mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar ¿por qué se fue? tú la dejaste ir vereda tropical hazlo volver a mí quiero besar tu boca otra vez junto al mar hay no más hasta parece que estoy en Acapulco con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor y me juró quererme más sin más sin olvidar jamás aquellas noches junto al mar hoy solo me queda recordar mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar porque se fue tú la dejaste ir vereda tropical hazla volver a mí quiero besar tu boca otra vez junto al mar vereda tropical vereda tropical vereda tropical ¡ay! 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 ¡qué bárbara eres! ¡qué bárbara eres! ¡felicidades! 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 ¡como lengua de decir! ¡no, no, no! ¡de maravilla! ¡de maravilla! ¡estoy muy emocionada! ¡no! ¡muchas gracias por permitirme compartir contigo cantarte cantar las letras de tu padre yo creo que además la labor que tú has venido haciendo con los compositores ha sido muy importante eso lo he sabido desde siempre por el maestro Manzanero que siempre me hablaba de lo que sucedía de poco en poco ahí en en ese rincón tan hermoso y de verdad gracias por dejarme cantar las letras de tu papá es un gran honor un gran gran y qué padre que nos conversas y que nos compartas esa historia y además hay una cosa te voy a decir otra cosa muy interesante de lo que acabamos de oír que la gente a quienes más admira les copia entonces la versión es muy importante que salga como se escribió y tú cuidas mucho eso sí, claro yo sí cuido que no es un gran honor que lo hagas con mucho amor y señores y señoras de verdad es un gran honor es una versión preciosa canten así muchas gracias gracias Gonzalo y ojalá que Dios la vida la naturaleza el universo te concedieron una voz privilegiada y tú como persona y ser humano impresionante muchas gracias y siempre que tú quieras una cancionera para cantar las letras de tu padre aquí están estos muchachos que nunca me dejan sola siempre que tú necesites yo ahí voy a estar para cantar y yo te agradezco que me hayas regalado tu tiempo que hayas hecho un espacio de venir y compartirnos esta historia y que me hayas no borrado sino me hayas mostrado la historia no de Gonzalo sino de Chalo el humano el padre amoroso el buen amigo y gracias por esa labor y gracias por venir a este cancionero muchas muchas gracias por compartirte gracias a ti en serio gracias a ustedes gracias a ti Rosy y de verdad te voy a llevar en el alma y te agradezco mucho nada más por un acto de justicia no contesté una pregunta que quiero contestar a ver cuál por qué llegué yo a compositores ah si es verdad cuéntanos honor a quien honor merece por el maestro Roberto Cantoral nada más nada más él me habló un día y me dijo oye a partir de qué día puedes estar aquí quiero que trabajes conmigo y de verdad que fue una experiencia bárbara la familia Cantoral es una familia fabulosa y este tengo la gran suerte trabajar con él y con ellos ya que mencionaste también al maestro Manzanero o sea el maestro Cantoral fue mi jefe muchos años y también el maestro Manzanero después cuando él ocupó la presidencia de la sociedad y yo los admiro a todos ellos son gente de primera y además es una gran gran sociedad la Sociedad Autores de México y antes de que te vayas quiero que nos firmes un disco quiero que nos regales esto es ya como algo de tradición aquí evocando al recuerdo a los recuerdos bonitos es un acetato donde tú nos haces favor de poner el título de la canción que tú quieres o que tú consideras que tenga que ir aquí y tu nombre tu firma y el a ver papakito 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 este es plumón y aquí está nuestro disquito para que le pongas el nombre de la canción ¿qué canción será? la que tú quieras tu consentida yo sé que es difícil pero la canción que más te guste de tu papá la que tú quieras a ver le ponemos disco vereda tropical canción tal ok me parece muy bien muy bien me parece perfecto a ver disco vereda tropical ay qué bonito y de verdad que si sabía Acapulco esa vereda tropical ya cuando te cuentan la historia toma un sentido y no sé ustedes pero yo creo que el lugar con sentido para vacacionar donde nunca hay mal tiempo donde siempre aunque esté lluviosito está agradable es Acapulco y no solo Acapulco sino todo el estado de Guerrero puedes disfrutar de grandes músicos que tocan extraordinario gente que baila sabroso que se come riquísimo esa vereda tropical no sabe a Acapulco sabe a Acapulco sí no sabe a Acapulco así es el reto de qué canción es bien complicado porque decir que fuera la favorita además todo el mundo sabe que las canciones son los hijos de los compositores tus hermanas son mis hermanas son tus hermanas y no podías escoger alguna bueno esta nada más tomó la cabeza esta canción es preciosa Calla Tristeza ahora fíjense que me puso tres muy bonito que no sabes que no ha de tornar falta tu firma la que nunca quisiera olvidar entonces el disco se llama vereda tropical y le incluye una canción que se llama Calla Tristeza que la vamos a poner aquí en la liga para que usted las disfrute a ver regálanos tu autógrafo Gonzalo dame la firma si quieres con tu nombre para que sepa que eres tú el junior a ver bueno no ahí tienen que ponerle chaca chachán para que vean ahorita que bonito quedó y de verdad a toda la gente que nos hizo favor de acompañarnos hoy les agradecemos infinitamente Adrián Carrillo gracias por estar aquí en este cancionero Manolo como siempre gracias por dejar un rato de ir a clases a dar clases a Pilares porque allá estás y compartir con ustedes así que si ustedes nos están viendo pasen la voz compartan porque este cancionero es como ha gustado y ha llegado a más gente a través de de ir de boca en boca de Facebook en Facebook de Whatsapp en Whatsapp compartanlo ojalá que se quede para siempre aquí en el cancionero mientras Gonzalo nos firma la dedicatoria de este disco Vereda Tropical ojalá que la hayan pasado muy bien no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y si no están suscritos al canal se suscriban le prendan a la campanita para que cuando lleguen nuevos videos nos vean y pues ahora sí ya quedó miren nomás con toda mi admiración y cariño para mi querida Rosy Arango muchas gracias miren aquí está y ahora sí querido Gonzalo te agradezco infinitamente falto tu nombre es lo que te digo van a decir que quien me lo firmó aquí Adrián Carrillo arriba pues ahora sí que este cancionero ya está a punto de terminar yo quiero dejarle mi cariño mi agradecimiento síganos en todas las redes en todas las plataformas Adrián tú tienes una página ¿cómo te encuentran? en Instagram dos lunas así Adrián Carrillo guitarra ah Carrillo guión bajo guitarra así Manuel Ramos a mí me encuentran como manolo.ramos27 así es y pronto busquen la página oficial en Facebook de Gonzalo Curiel claro muchas gracias muchas gracias y como siempre lo digo nos vemos aquí en la próxima canción hola escucha esta canción y por favor no cuelgues con mi dolor causando penas voy rodando por ahí no hay una frase de cariño para mí todos me miran con desprecio y con rencor mi corazón está cansado tan cansado de sufrir